¡Suscríbete al canal! Uno de ellos tiraba un huevo al aire y cuando caía, ya caía la tortilla sobre el plato. ¡Perfecta, además! ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Qué rápido! ¿Con cuántos huevos? Cuatro. ¿En cocina qué tal? Aprendí algunos platos que mi madre hacía maravillosos, de esos que no olvidas nunca. ¿Cuál? Pues hay en Cataluña un plato que se llama fricando, que es un guiso con unas setitas. Y ese plato ahí, cocinadito, mucho rato. Me lleva a la infancia mi madre y lo recuerdo con mucho gusto. ¡Qué bueno! ¿Qué hacemos ahora? Añadirle las patatas chips que hemos hecho nosotros, para que vayan a recuperar la humedad con el huevo. Tú vuelca. Venga, pues lo he hecho. ¿Y se llama vaga por...? Porque ya no le hemos dado la vuelta. Ahora creo que esto va con guarnición. Primero, cuero y parras, y le pondremos una butifarra catalana. Catalana. En tono, ¿eh? Y, por supuesto, perejil, sin gran aceite de oliva virgen extra. Y la podríamos haber hecho de gambas con majetes, la podríamos haber hecho de sobreasada. Una, dos, tres. Parece demasiado simple para que luego tenga un resultado tan... Tan potente. Tan potente. Dice que las cosas más geniales están en lo simple. Míranos. No, yo no. No, yo no. No. Si no, no... No, no, no. No, no. Gracias.